A esos chiquititos yo les voy a hacer mojar A esos chiquititos tréganmela para acá A esos chiquititos yo les voy a hacer mojar A esos chiquititos tréganmela para acá Ya sabes que es rollo y que acontece En el momento en que anochece Cuando llego yo a la pista pa' prenderte Y que te rimes y me cuentes Todo lo que te falta con él Ya sabes que hay que billete Que el perreo siempre al cien Aquí no cabe cualquier wey Que más te puedo decir que no se pase mía Andamos a la party al mil Siempre con las llaves y las santas Siempre van bien escotadas Botando todas las tetas y las nalgas Como debe de ser Cada quien obtiene lo que merece Pero ahora yo te puedo decir Que lamentablemente yo siempre he sido así El diablo se descontrolando como un loco Se acaba de soltar al maldito demonio Ya sabes que yo si quiero me la cojo Y no porque ser maldito cabrón y lujurioso Bueno tal vez los dos Así que me la metes fuerte Se me viene para arriba y se prende Le da bastantita candela y se enciende Aquí le damos hasta que amanece Póngame ese culo a botar So sexy no hay pa' rematar A esa chiquitita yo la voy a hacer mojar A esa chiquitita tráganmela para acá A esa chiquitita yo la voy a hacer mojar A esa chiquitita tráganmela para acá A esa chiquitita tráganmela para acá